saludos grupo 353 cómo están muy buenas tardes si me escuchan buenas tardes chavos bueno una disculpa por la tardanza pero ahora sí que nos ubicamos nos explayamos un poco en el tema el día de hoy ya que en el otro grupo precisamente porque fue este animación vamos a checar eventos importantes de animación con scratch que es la nueva iniciativa para esta semana número 4 que ya está ingresando propiamente del corte 2 no sin antes pues también referirnos a la parte importante para ya capturar el día de mañana y a las evaluaciones entre mañana y el miércoles ya para de este grupo no al igual que todos los demás y pues bueno aprovechando lo que estamos compartiendo pantalla vemos que las evaluaciones serían las siguientes ok bueno ok eric nada más ahí porfa tu micro ok bueno ya quedó ahí alguien más los micros recuerden que hay que apagarlos bien tenemos entonces lo siguiente escuchen bien grupo 353 que les puedo decir mucha gente salió reprobada salió baja en términos de evaluación y pues se nota que pues son muchos de nosotros pues no no entramos no hacemos las actividades se les dio un montón de tiempo y chance como para poderse poner al corriente incluso les puedo decir que todavía el sábado y domingo todavía estuve esperando y estuve a la expectativa de quién más iba a subir productos y pues prácticamente nadie no sabemos bien que muchos se trabaja a nivel de de celular pero pues si tú te organizas y tú planeas se pueden hacer las cosas la otra pues es que también este se les da la oportunidad de que hubiesen ido el lunes 11 y nadie va ajá nadie va entonces este pues también creo yo que si nos están dando la oportunidad o nos están llamando vía correo electrónico para que acudan ustedes a los planteles o al plantel para que los profesores que cuando vayamos pues nos hablamos un poquito con los chicos en el sentido de poderles cubrir las necesidades que apremian en términos de academia pues los chavos no van sale entonces pues aquí están los números y son los siguientes a costa tiene 10 aguilar 6 almar a 6 álvarez tiene 0 antonio 0 área 5 allá las 5 bojorges 2 carrion 10 galicia 6 hernández 10 jiménez 4 jiménez rumando 2 laureani 10 lópez los hada lópez 2 mancera 10 medina 0 mesa 7 morales granado 7 pérez pérez naun 6 reyes sánchez 10 rodríguez perdón ruiz delgado 6 al azar 3 san martín 6 santoyo 2 suárez guadalupe 8 tobar mendoza este 4 vargas vázquez 6 amudio 7 son las evaluaciones que tenemos no más que se calificó pues bueno el examen diagnóstico que la mayoría pues reprobó muy pocos pasaron este también se les dijo de la recepción del comprobante de la educación media superior muy pocas personas también este me lo proporcionaron el examen del corte 1 que pues la verdad estaba muy sencillo pues también nadie casi lo pasó y de aquí para acá pues todos son todo lo que está de aquí para acá son los productos los dos primeros son de word y excel que fue la semana 1 esto de aquí para que es la semana 2 que es la parte de algoritmos pseudocódigo diagrama de flujo esto de aquí es la semana 3 que es la plantilla de word la de la sensibilidad la de los aprendizajes y demás el código qr aquí está esto es la plantilla de excel que la mayoría pues sí bueno afortunadamente quienes la entregaron pues sí salieron bien otros casi no y esto de acá pues es la ficha construyete que también la ficha construyete pues que les puedo decir ya saben ustedes los mensajes que les puse y pues bueno hay que echarle muchísimas muchísimas más ganas ajá no sé si alguien quiera comentar algo quiere decir algo al respecto ya para ver propiamente la semana 4 alguien alguna situación no yaritzi eric carla no profesor ninguna perfecto entonces digo esto lo hago con el ánimo para que las cosas quede claro y al rato no queremos el típico es que el profesor no me dio la chance cuando incluso hasta les pusimos punto extra para tratar de elevar el promedio pero pues ni así nos alcanza bueno pues esto se captura el martes y imagino yo que ya van conociendo las demás los demás promedios cuántos promedios les falta por conocer hasta ahorita solo nos han dado el de química y y nada y matemáticas ajá en conjunto con el mío sí ok bueno pues ahí está el asunto sale ya con tecnologías esperemos que pues la de más personas pues puedan ponerse el corriente espero yo que ya también ya pues atiendan un poco más a la clase se metan en al tema porque si esto está presente ahorita no no es la situación como para dejar la toalla no es como para dejar la toalla en el piso todavía queda el corte 2 el corte 3 que de hecho y lo comenzamos el 2 y pues todavía podemos remontar calificaciones como este tipo sale el 2 va a ser un poco más complicado pero pues bueno todavía se puede remontar pero calificaciones de este tipo así ya va a ser complicado entonces pues bueno obviamente este pues ya cada quien sabe qué fue lo que hizo lo que no hizo y creo que muchos solamente queda en torno a la reflexión de ahí en fuera no podemos hacer nada más sale bueno pues vamos a continuar no sin antes también referirnos a estos pequeños comentarios aquí la jefa de materia nos dijo que colocáramos esto en el tablón de actividades aquí participas y si ganas o si eres del primer lugar pues te ganas una máquina xbox habría que ver el objetivo las bases el registro las fechas correspondientes para poderlo hacer y la dinámica es que si los participantes se registran con su cuenta institucional al evento pues hay que ingresar a su cuenta educativa y descargarán el beneficio del licenciamiento en los 365 acceder a una de las aplicaciones en Teams y este trabajar ya sea con PowerPoint o con Word alguna actividad que se les que se ocupe tomar una captura de pantalla de la licencia instalada por eso aquí la importancia de tener precisamente el Office 365 instalado ya desde hace ya mucho tiempo pues he insistido en eso para que se ocupe y durante el evento se transmitirán pues una serie de tutoriales e indicaciones paso a paso para ayudar a resolver actividades esto lo envías a una plataforma virtual con capturas de pantalla y ya el jurado pues ya hará los los juicios correspondientes y van a emitir los posibles ganadores esto está para estudiantes, profes y administrativos o sea para la comunidad en general entonces sería muy bueno que le entraran y también pues de este lado tenemos algunas invitaciones para el espacio del diálogo habría que leer para entrar a las las discusiones que se dan y esto es el jueves 28 de octubre para que lo tengan ahí muy presente ¿sale? serían buenas este tipo de pláticas son buenas están dirigidas a estudiantes normalmente para que pues podamos este pues hacer conciencia de los de la actuación que tenemos hasta el momento del problema pandemia que todavía lo estamos viviendo y de la posible presencialidad que se va a dar ya más adelante en febrero cada vez se escucha chicos más seguro el hecho de que en febrero pues ya tengamos la iniciativa de estar dentro de los planteles ahorita también está sonando el hecho de regresar en noviembre pero la verdad es que pues bueno hay muchas cosas en contra de nuestro plantel y probablemente sería hasta febrero pero bueno hay que estar siempre con el oído bien apuntando a escuchar a las noticias a leer un poco de la información que nos oferte nuestro plantel en los diferentes medios de comunicación para poder tener una mejor decisión ¿vale? bien vamos a empezar el trabajo en clase lo tenemos acá y ya tenemos acá la semana 4 perdón la semana 5 pensamiento computacional con Scratch dice así Scratch es un lenguaje de programación visual creado por el MIT y orientado a facilitar su aprendizaje de forma intuitiva mediante bloques y esto que significa que en vez de escribir código vamos a tener diferentes piezas como si se tratase de un puzle e iremos engarzando una por una para desarrollar las diferentes órdenes hasta tener nuestro proyecto terminado que podría ser perfectamente un videojuego un robot inteligente entre otras muchas cosas gracias a Scratch aprender a programar hoy en día es muy fácil simplemente con instalar Scratch en el Mac o en Windows ya podremos empezar a resolver nuestros retos que poco a poco irán subiendo de nivel con el panel visual de Scratch podremos ir moviendo y uniendo los diferentes bloques que hay para realizar cada uno de los retos que nos propongamos a lo largo de cada bloque esta es la nueva propuesta de pensamiento computacional a diferencia de lo que fue ZEN como desarrollo de programación de suma, de resta toma de decisiones hay por ahí sencillitas que estuvimos trabajando en base a pequeños ejercicios que pues bueno incluso más adelante van a venir ya un poco más desarrollados pero bueno ZEN ahorita como tal no lo hemos explotado al 100% ya después llegará el momento de hacerlo ¿sale? pero al menos ya conocen un poquito de lo que estuvimos ahí desarrollando bien ahora sí dentro de la semana 5 pues ahí vienen varios elementos que considerar viene un tutorial de Scratch viene una herramienta que nos permite eliminar el fondo blanco que incluso la trabajamos en la plantilla de Word viene el vínculo para acceder directamente al sitio de Scratch y un vínculo que precisamente es este de aquí que nos lleva a una guía de aprendizaje una guía para conocer para meternos un poquito más al tema de Scratch y que ustedes mismos tengan la oportunidad de leer por favor de leer y conocer parte de la de cómo está constituida la interfaz gráfica de usuario aquí con la interfaz de Scratch 3.0 vamos a observar que tenemos nuestros tres botones básicos de minimizar maximizar restaurar o cerrar tenemos el nombre de la aplicación de este lado aquí tenemos el escenario aquí en el escenario se va viendo el comportamiento de la de la animación tal cual como la estamos construyendo en la parte de diseño o acomode de bloques aquí están los bloques en el extremo de la izquierda cada uno de estos bloques que se engarza uno tras otro de manera de puzzle pues tiene diferentes categorías hay algunas que son de movimiento de apariencia de sensores de control estructuras de control y demás eventos de este lado vemos un panel donde podemos nosotros modificar algunos parámetros de este como se llama de atributos de elementos ya muy intrínsecos de los objetos que estemos utilizando para poder utilizarlos y emplearlos de mejor manera aquí en la animación estas son las partes de la interfaz de scratch si siguen si siguen ustedes leyendo pues bueno se van a dar la oportunidad de seguir conociendo un poco más este programita y poco a poco pues ustedes se van dando la idea de cómo está constituido esto acérquense por favor a esta información es muy importante que la vayan leyendo trato de buscar información que no esté muy amplia como ven en su mayoría son imágenes son ilustraciones para que se vayan dando una idea de qué bloques en sus diferentes categorías podemos nosotros trabajar incluso hasta tenemos nosotros como usuarios de poder emplear de manera libre estructuras o variables que podemos crear para poder consolidar las animaciones ajá entonces dense la oportunidad de leer esto para que tengan una mayor percepción de la aplicación que vamos a trabajar bien vamos a hacer clic aquí ahora donde dice tutorial scratch el tutorial scratch no es otra cosa más que ir a un lugar donde ya previamente ya hay documentos prefabricados por la comunidad scratch es un espacio abierto a nivel mundial donde los desarrolladores de animación a este nivel de 2D pues crean sus aplicaciones las desarrollan y las comparten a la comunidad por ejemplo si yo quiero hacer un juego llamado matar marcianitos que es algo como esto pues yo tendría que leer paso a paso cada uno de estos eventos para precisamente hacer las animaciones correspondientes crear los bloques de control para poder desarrollar el concepto y finalmente paso a paso ya que me lo van indicando pues terminarlo jugarlo que es la parte final cuando pulsamos esta banderola verde pues finalmente ya podemos nosotros jugar con la animación que esto es algo como que en aquel entonces Spice Spacing Batters hace ya muchos años pero pues ahora con un pequeño toque de scratch ok entonces ahí tenemos pues una serie de elementos importantes para que ustedes aprendan a trabajar este concepto bien el eliminar el fondo blanco pues es algo como esto que ya lo trabajamos una herramienta que ahorita en un momento más vamos a utilizar para poder este buscar objetos en internet y posicionarlos en el personaje ajá vamos a quitarles ese fondo blanco horrible para que no se vea en el en la estructura del cuerpo del personaje y nada más se vea la pura silueta de la figura completa ¿sale? esto ya lo conocemos repito lo hemos utilizado en el corte 1 bien vamos a darle click aquí donde dice vínculo scratch por favor para que les abra esto ajá me voy vamos a hacer este concepto esto lo acabo de hacer ahorita con el grupo anterior nada más que lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer con ustedes ahí está bien ok cuando damos click aquí en este vínculo nos debe de abrir esta esta presentación si utilizamos la herramienta este de por ejemplo aquí voy a representar con esta pantalla la parte de móvil de un celular o una tableta también lo podemos trabajar sin problema lo padre de estar desarrollando aquí con con scratch es que tanto en ambiente móvil como en escritorio lo podemos hacer con todas las herramientas habidas y por haber no hay restricción alguna lo único que nada más te pido es de que abras tu navegador ajá le des click ahí al al vínculo donde te estoy indicando o simplemente escribes scratch mit punto edu ajá así como lo estamos viendo scratch punto mit punto edu para que de esa manera entremos directamente al ambiente de trabajo o le pongas scratch online y entres al primer enlace es lo mismo y bueno antes de comenzar voy a cerrar yo mi sesión antes de comenzar vamos a dar click aquí donde dice unirte a scratch y en unirte a scratch tenemos los siguientes elementos dice crea un nombre de usuario el crear un nombre de usuario implica este hacer algo como un tipo sobrenombre ya sea un sobrenombre que tú te identifiques puedes utilizar el de facebook o el de algún juego de video o puedes colocar tu nombre completo por ejemplo si yo coloco en mi caso israel sin dejar espacios por favor israel guión bajo y le pongo alejandro ajá si lo dejo así y me bajo acá para continuar con las contraseñas la máquina o el móvil me va a decir que este nombre de usuario ya está tomado prueba otro entonces lo único que hago es agregar por ejemplo la fecha de nacimiento y con eso al momento de bajar ya no hay ningún problema ya no me marca ningún tipo de restricción ya mi usuario queda de esa manera entonces puedes crear tu usuario así sin dejar espacio todo junto o puedes utilizar un nickname que tú prefieras crear la contraseña pues implica trabajar con letras mayúsculas minúsculas símbolos y números ¿sale? todos los puedes incluir a la vez pero nada más eso sí te voy a pedir que la contraseña que tú asignes aquí y abajo que aquí dice repite la contraseña este no la vayas a perder no se te vaya a olvidar porque precisamente es fundamental para que lo puedas tú trabajar ¿vale? ¿alguna duda hasta aquí? no 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 muy bien entonces vayan creando su usuario para meternos al contexto de Scratch y le dan siguiente si les pide su cuenta de correo electrónico por favor hace un momento estábamos poniendo la institucional y no nos la aceptó por lo tanto les voy a pedir que coloquen con mucho cuidado su cuenta personal para que la puedan este vincular al sitio y ya de esa manera ya podamos trabajar les doy unos cuantos minutos para que lo puedan hacer al terminar al terminar este ya sea que metamos nuestras credenciales que las capturemos o simplemente nada más al momento de aquí darle click en ingresar ¿eh? aquí capturas tu nombre de usuario tal cual como lo escribiste si es en minúsculas en mayúsculas como lo escribiste ajá y en la parte de abajo metes tu tu contraseña ¿vale? con mucho cuidado por favor de lo contrario si ya este te da el acceso directo pues te tiene que aparecer algo así en pantalla ¿no? tiene que aparecer un archivo que dice crear aparece en una animación de unos bloquecitos y te aparece algo como esto ¿sale? ahí te espero si tienen alguna duda me dicen para irlo checando ya estamos aquí ya lo hice ok perfecto muy bien repito en móvil es exactamente lo mismo cuando ya conectas tus credenciales te va a aparecer el nickname o tu sobrenombre aquí y si ya lo tienes si tú le das click en crear o de manera directa te mete al evento de crear un nuevo proyecto tienes que esperar en tu celular en tu tableta o PC a que cargue y es exactamente lo mismo ¿sale? aquí está el ambiente móvil y el ambiente de PC es lo mismo bien voy explicando algunas cosas tenemos nuestro menú un menú de archivo donde tenemos las opciones nuevo guardar guardar como copia subir desde un computador o guardar en tu computador es decir descargar el archivo al PC para que se almacene tenemos el menú de editar donde aparece activar modo turbo ajá tenemos la parte donde podemos colocar el nombre o el título del proyecto si nosotros le ponemos aquí un título pues lo voy a hacer acá para no llevarme tanto tiempo aquí le podemos dar por ejemplo el nombre o título de este proyecto guión bajo sin espacios por favor fantasmita fantasmita ahí está ajá ahí está el nombre fantasmita muy bien proyecto fantasmita y o fantasma como gusta si no me quede diminutivo pues entonces le pongo fantasma bien tenemos el botón compartir naranja tenemos ver página del proyecto y acá nuestras credenciales donde vemos el perfil para poder cambiar la fotografía poner el nombre completo la edad y una serie de cosas similares al perfil de facebook después tenemos mis cosas no damos clic todavía ahí en mis cosas vamos a ver toda la serie de proyectos que hemos realizado paso a paso para que veamos las cosas que hemos hecho hasta el momento la configuración de la cuenta y de plano pues cerrar la sesión en la parte de acá del centro del lado izquierdo tenemos los bloques que les dije que son los puzles cada color de bloques pues tiene representado cierta interactividad con las animaciones podemos generar sonidos podemos cambiar la apariencia de los disfraces modificarla podemos generar movimiento que se vea que el objeto está avanzando caminando podemos trabajar sensores y un montón de cosas interesantes ¿sale? obviamente por el curso y por el tiempo que tenemos por diseño de curso de semestre pues no vamos a poder alcanzar ver todo pero si se van a poder llevar al menos una satisfacción y un o al menos una idea de cómo trabajar aquí en esta herramienta muy bien una vez que entonces ya vimos esta sección vemos que acá arriba aparece una pestaña llamada disfraces donde aquí podemos seleccionar por ejemplo la goma aquí con la gomita acá y podemos empezar a borrar cosas del personaje cada cambio que haga directamente aquí lo sufre directamente en el escenario esto es el escenario cada vez que yo haga otro borrado inmediatamente voy a ver el cambio hay un evento importante e imprescindible que desde Word y Excel y demás herramientas hemos trabajado que es esta herramienta que es esta flechita del lado izquierdo que se llama deshacer cambios si yo aprieto control Z o un clic ahí en esa flechita voy a deshacer los cambios que he hecho hasta el momento esto que quiere decir que si algo me queda mal lo puedo apretar control Z y regreso al estado anterior que más tengo opciones para trabajar la selección de este objeto y tengo la oportunidad de deformar parte de la figura que es aquí el gato tengo la opción de arrastrarlo deformarlo por completo con estos puntos y volverlo a colocar todas esas modificaciones igual están teniendo cambios directos en la apariencia del objeto recuerda control Z sirve para deshacer cambios nada más que eso sí tratemos de que si ya son varios cambios pues hay que hacerlos directamente tenemos la herramienta pincel la herramienta goma el relleno texto línea círculo y cuadrado cuadrados como esto que estamos viendo aquí círculos que cada vez que dibujo algo en el escenario pues inmediatamente se traduce acá muy bien ahora este más adelante vemos otras cosas que acá de este lado pues estamos checando aquí algunos parámetros una serie de atributos que podemos cambiar el nombre del objeto podemos modificar el tamaño si le pongo 200 esto se va a hacer más grande si le pongo la dirección del objeto a menos 90 grados va a girar si no quiero que gire y simplemente quiero que se acomode del lado izquierdo con las patitas hacia abajo coloco esta opción y ahora si lo giro gira pero nada más de perfil no está girando los 90 grados directo no está girando la figura por completo en un solo eje sino que nada más estamos cambiando de lado horizontal izquierda derecha podemos mostrar el objeto podemos ocultar el objeto por si tenemos otros eventos más podemos irlos ocultando y bueno entre otras cosas los sonidos eventos que ya vienen prefabricados desde el internet con esta herramienta cosa que si hacemos clic aquí escuchamos ese sonido es el clásico de la mascota de Scratch que es este gatito ¿sale? ¿qué otros sonidos podemos tener? pues bueno hay muchísimos si ponemos aquí en elegir sonido pues hay muchos sonidos que ya vienen prefabricados para poderlos trabajar en el ambiente de animación hay otros que incluso va a quedar de tarea algunos que nosotros podemos precisamente crear sin la necesidad de descargarlos directamente del prefabricado nosotros mismos podemos crear nuestros sonidos para poder argumentar un texto poder generar con nuestra propia voz un mensaje entre otras cosas ¿vale? muy bien vamos a empezar entonces a trabajar número uno vamos a borrar este objeto que dice aquí objeto uno el gatito babay le damos clic ahí en el botecito de basura y se limpia por completo el área de trabajo de personajes y lo que vamos a hacer es añadir uno nuevo que es un fantasmita antes de empezar con el tema del fantasmita primero déjame comentarte que en la parte inferior aquí donde dice mi primera actividad con Scratch el objetivo de esta actividad del día de hoy es que en esta sesión el alumno entenderá la importancia de trabajar con la aplicación de Scratch a través de la identificación de sus diversas herramientas que componen la ventana de trabajo tal como lo hizo con su docente en la clase virtual es decir vas a tener una clase meramente expositiva para que me vaya siguiendo paso a paso esa es la idea que hoy vayamos realizando esta serie de eventos en conjunto para que pues prácticamente ya estés terminando o casi terminando el producto a entregar para esta semana repito solamente faltaría que añadieras el sonido si muy bien si le hacemos un clic aquí vamos a observar parte de lo que tienes tú que hacer tienes ya sabes que descargar tienes que abrir en una ventana nueva el prototipo el documento y una vez que ya lo descargues tienes que resolver la parte de teoría la teoría implica reconocer los eventos de la interfaz gráfica de usuario es decir donde está el escenario los personajes este la lista de los bloques el área de los menús etcétera es una vista un poco ya descontinuada de scratch obviamente ya con el tiempo pues ha habido cambios importantes en la aplicación pero bueno al menos pues nos damos una idea de cómo está personalizada la versión de hace unos años atrás pero pues la idea es casi similar en la parte de abajo vemos detalles de cómo ir construyendo poco a poco el ejercicio ajá también incluso con un fantasma ya de hace algunos añitos pero este en esta parte yo les voy a ayudar ajá aquí en esta parte yo ayudo a colocar el fantasma a colocar una serie de aditamentos para que lo vayamos construyendo poco a poco finalmente viene la parte o la sección de la construcción de bloques que es precisamente la lógica para poder generar la animación los cambios de color y demás importantes que vamos a resolver y una pequeña reflexión una reflexión donde precisamente el alumno o alumna concluya cómo fue el trabajo elaborado para esta semana ¿vale? no sé si hasta aquí exista alguna situación general con el tema de la práctica al menos con el objetivo muy bien vamos entonces de nuevo a Scratch bien vamos a añadir nuestro personaje fantasma para poderlo hacer nos vamos aquí a donde está la figura de gatito nos vamos a la lupa donde dice elegir un nuevo objeto ah perdón espérame acá sí aquí es correcto aquí donde está un nuevo objeto y vamos a buscar fantasma pero no le vamos a poner en español lo vamos a poner en inglés que es ghost ahí tenemos ghost seleccionamos tenemos el fantasma aquí en esta posición y si nos vamos aquí a disfraces a la pestaña de en medio que dice disfraces vemos que ghost ghost ajá que le podemos cambiar el nombre aquí acá de este lado vamos a cambiarle aquí a fantasma ajá ahora si ya lo apodamos con un nombre ya en español fantasma tiene cuatro disfraces cuatro presentaciones diferentes esta donde está así paradito y mirándonos de frente esta donde está a un costado ajá esta donde está levantando los brazos y aquí donde ya supuestamente se percibe un movimiento del objeto un movimiento del personaje vamos a empezar a realizar algunos cambios sencillos aquí primero para realizar cambios al personaje tengo que seleccionarlo esto no es seleccionar esto es poner un círculo para seleccionar es esto selecciono la flecha ahora si selecciono el personaje y puedo realizarle variados cambios uno de ellos es la parte de relleno aquí en relleno seleccionando esta punta de flecha puedo trabajar con estas cuatro formas diferentes si voy moviendo aquí este pequeño espectro observa que cada vez que voy cambiando aquí esta posición de la barra me coloca un color sólido en todo el objeto un color verde un color azul un color rojo dependiendo de cómo esté haciendo el movimiento y acá abajo tengo la saturación al 100% o un poco más claro casi totalmente blanco si es que bajo la saturación el brillo también si es que lo bajo mucho en extremo pues se convierte en negro todos los colores llegan a ese nivel cero es el negro si lo pongo así pues queda un poco más claro y de esa manera yo empiezo a modificar los colores dependiendo del agrado de la persona bien supongamos que ahora necesito revisar la muestra el muestreo de dos colores dos colores que pueden estar combinados de izquierda a derecha observa la difusión de color que se tiene lo voy a hacer un poco menos saturado lo voy a poner así observa cómo los colores van teniendo un poco de más forma por un lado tengo como que un tipo verde y un tipo naranja eso es gracias a que tengo estos dos colores de aquí si nosotros modificamos acá puedo cambiar el color al cual sea de mi agrado y puedo dejarlo con ese nivel de saturación por ejemplo azul y le puedo incrementar la saturación me voy para acá puedo cambiar el color y puedo disminuir también la saturación para más o menos tener la misma proporción de brillo y contraste de este lado si no quiero ver los colores de forma vertical los puedo ver de forma horizontal donde los colores queda uno en la parte de abajo y otro en la zona de arriba y de la misma manera también puedo empezar a jugar con los cambios de color ¿sale? este puede ser a lo mejor verde ahora puedo incrementar un poco más la saturación y este de acá incremento la saturación y cambio a un color diferente ¿se viste? todo va en función de la creatividad de las ganas que se tengan para poder con tiempo desarrollar un producto interesante sobre todo creativo que aquí es la parte importante bien una vez que ya quedaron los colores aquí en la parte de relleno ajá ahora lo que puedo hacer es utilizar la herramienta de contorno en contorno puedo ponerle un efecto totalmente cero que es negro ajá y dando clic afuera precisamente fuera de la selección del objeto nota como las las líneas del del personaje pues se vuelven más nítidas ajá repito todo está en función de este de estar precisamente jugando con las herramientas y precisamente que este pues el estudiante tenga la facultad de seleccionar los objetos vuelvo a seleccionar me voy para acá y puedo cambiarle el tono a la línea puedo a lo mejor ponerle un azul o un color que será de este tipo un clic afuera y nota como la línea ahora es roja ajá todo va a depender repito del tipo de vuelvo a seleccionar del tipo de de efecto que tú quieras añadir ajá bien una vez que ya tengo entonces ahí un color definido también aquí mismo este puedo seleccionarlo y aplicar aquí un grosor de línea el grosor de línea me va a permitir ver que la imagen sea un poco más definida ¿sale? todos los cambios que haga directamente en el escenario directamente se van a ver en tiempo real ajá aquí en el diseño en el escenario se van a volver a verificar en tiempo real si yo modifico aquí ahora el color a negro checa como inmediatamente tengo la modificación en ambos lados muy bien bien hasta aquí no sé si hay alguna duda algún problema ¿no? ok una vez teniendo entonces este efecto estos cambios al momento de seleccionar el componente sucede que todos los elementos al menos de esta parte frontal se están seleccionando pero si yo quiero digamos de cierta manera empezar a realizar cambios muy personalizados por ejemplo el color del diente el color de nada más estas líneas sin necesidad de modificarlo todo tendré que desagrupar esta herramienta de desagrupar al momento de presionarla hacer un clic afuera y un clic adentro ya nada más ahora me está seleccionando el puro contorno de la boca esta región de aquí los ojos un ojo izquierdo un ojo derecho de tal forma que con la tecla shift puedo seleccionar las dos al mismo tiempo y entonces ya puedo yo modificar los colores ¿sí? a lo mejor se me ocurre trabajar este o este solito y le pienso poner aquí tal vez los ojos azules ajá en la herramienta aquí de relleno nada más aplicar aquí los ajustes ajá ya sea con este o con este otro y ya empiezo yo a aplicar con la herramienta de relleno aquí uno y aquí otro color y nota como los cambios se están viendo ahí por ejemplo también para las manchitas ¿sí? para las manchitas cada vez que yo lleve el cursor en diferentes zonas el color se ve directamente puesto ajá falta que lo predetermine por ejemplo para las manchas me gustaría tal vez un azul con un rojo ajá así esos dos colores entonces selecciono la herramienta de relleno clica aquí clica acá en los puros circulitos y nota como automáticamente ya al recibir ese enfoque de color pues el dibujo se va viendo un poco más personalizado ¿sale? y ahí está ok espérame tantito ahí está bien bien entonces pues ya notamos las manchitas de un color y el disfraz o la parte del frente pues ya de otro también si si aquí por ejemplo con la herramienta control sin dejarla de presionar y con el circulito del mouse puedo hacer un pequeño zoom de tal manera que esta región la puedo modificar sin ayuda del relleno ahora con esta herramienta puedo seleccionar el diente y lo puedo eliminar lo puedo quitar y con esa eliminación yo puedo generar mis propios dientes es decir puedo hacer esto aquí con la herramienta control z si no queda bien uno dos tres quedo muy picudo aquí se sale de enfoque ahí está algo así vamos a poner algo como esto ahorita lo vuelvo con la herramienta y así ahora este piquito noto que se sale entonces con esta herramienta que tiene una puntita al final de la flecha selecciono aquí y puedo bajar un poquito ya viste como puedo yo modificar los puntos bajando un poquito aquí ya con eso es más que suficiente para que ahora sí ya el objeto se vea claro y ahí se le ven los dientecillos ajá con la herramienta aquí de relleno puedo poner este digamos de un color esta línea puedo transparentar todo el personaje si es que así lo deseo ajá ahí se transparenta todo el personaje y lo puedo tener así pero va también depender mucho de la de la idea de los estudiantes ¿no? de ver que tan factible sería tenerlo así transparente o tenerlo con otro color etcétera ¿sí? considera que el objeto pues no solamente es la parte de aquí también el objeto tiene presente estos elementos entonces si quisiéramos nosotros transparentar todos estos componentes pues también tendríamos nosotros que seleccionarlos para aplicar también un efecto traslúcido ajá donde aquí tenemos un color que será vamos a poner algo como este que sea no sé un verde y acá a lo mejor un color algo así y entonces al momento de encimar pues ya se ve algo diferente ¿no? pero digo todo depende de las transformaciones de las tonalidades que se empleen si no pues bueno la idea pues es jugar un poquito con el con el personaje bien una vez que integramos esto no solamente podemos generar esta figura aquí donde dice escoger disfraz tenemos también una lupa y en la lupa al hacerle un clic podemos atrapar diversos objetos por ejemplo si le ponemos hat que es sombrero en inglés podemos acomodarle al personaje cualquiera de estos sombreros por ejemplo a lo mejor hay algo como esto ajá no se borra se ingresa un nuevo disfraz entonces este disfraz lo que vamos a hacer es primeramente seleccionarlo agruparlo para que todos los objetos estén ahí presentes ajá y al momento de agruparlo lo podemos copiar y se lo podemos pegar aquí a nuestro personaje solamente basta con hacerlo un poco más pequeño y a lo mejor le podemos poner un sobrero un tanto mono de esta forma vale y ya tenemos entonces nuestro personaje con esa pequeña con ese pequeño atuendo otra cosa interesante también que podemos hacer es también obtener algunas ilustraciones de internet si nosotros nos vamos aquí al navegador y por ejemplo se me ocurre buscamos garras garras animadas vamos a ver que encontramos aquí en imágenes pues podemos tener algo como esto o incluso o incluso algo diferente vamos a ver que más podemos tener busquemos garras donde precisamente bueno garras afiladas garras a ver que hay podemos tener algo como esto hay diferentes conceptos sería cuestión de irlo ubicando nada más la idea es buscar esto pero con un fondo blanco recuerda que el fondo blanco es imprescindible para que podamos quitárselo con la herramienta que el profesor nos está compartiendo y pues de esa manera tener la opción para este pues poderlo poner a ver vamos a ver que más hay tenemos algunas figuritas ok es más vamos a buscar algo así como que heridas heridas animadas vamos a poner a ver como sería bueno poner al fantasmita pues vamos a ponerle a ver este a ver este curita necesitamos encontrar con un fondo blanco vamos a ver si este funciona lo vamos a descargar directamente a nuestra computadora lo guardamos en imágenes y con la herramienta que ya conoces que es esta repito esta herramienta la estamos sacando de aquí de scratch que es scratch que es precisamente esta eliminar fondo blanco que ya conocemos vamos a seleccionar la imagen que descargamos a ver si nos hace el truco aquí en imágenes vamos a irnos a donde está el curita donde está el curita aquí le ponemos nivel blanco sucio eliminamos y nos queda el puro curita la idea es que nos quede así nada más la pura imagen del curita descargo la imagen ya la tengo en el computador me voy a scratch y para insertarla sería algo similar como lo que hicimos acá nada más que en vez de irme a la lupa me voy acá arriba donde dice subir disfraz me voy ahí a subir disfraz ajá espero unos segunditos y ya me va a aparecer lo correspondiente al curita que en mi caso lo tengo aquí ese curita ya sin el efecto transparente verdad perdón sin el efecto de atrás que esté todo transparentado lo tengo aquí en descargas en bachilleres y no es cierto aquí en descargas en revisión de alumnos aquí está el curita ajá y una vez que vea aquí el curita simplemente lo seleccionamos lo seleccionamos y lo que vamos a hacer es copiarlo y pegarlo aquí ajá observa que ya no tiene ese efecto feo que estábamos ahí ya tiene un efecto totalmente transparente y por qué no vamos a tratar de poner el curita en alguna zona donde podamos trabajar un efecto creativo vamos a ponerle este curita algo por acá recuerda que esta herramienta que está aquí abajo me permite jugar un poco con la imagen para ponérsela más o menos así sale y ahí tengo el curita ok alguna duda hasta aquí alguna pregunta que tengan al momento no ok bueno también los dientes digamos pues pueden tener una animación en particular bueno pueden tener un efecto aquí lo que voy a hacer es con la goma con la goma está muy grande entonces aquí le voy a poner un valor como por ejemplo de 5 que no esté muy grande incluso hasta menos vamos a ponerle 1 con la goma puedo borrar toda esta zona ajá para ponerla así en blanco perdón en negro ahí está igual aquí con la goma con mucho cuidado toda esta zona la voy borrando si veo que está muy chiquito el diámetro pues aquí lo voy a elevar un poquito a 2 y así pues más fácilmente o a 3 ya dependiendo del usuario ahí está nada más quito este espacio y ya quedó y entonces nota como los dientes pues ya tienen ese efecto color negro ¿no? ahí está y bueno ahí está ya se acomode un poquito bien la idea de hacer esto es porque si yo aquí selecciono y ubico estas porciones de aquí pues inmediatamente voy a tener ese cambio de de color ajá aquí un segundito acá de este lado al momento de seleccionar aquí esto ya puedo jugar con los colores ¿ya viste? ahí está y algo así ajá puede quedarse así en amarillo o de un color que ustedes prefieran ajá y ahí están los colmillos y ahí se destacan si no bueno pues los puedes dejar en negro dependiendo de cómo los se vean mejor ya es cuestión de gustos o buscar en internet va de nuevo vamos a buscar otra figura vamos a poner colmillos colmillos animados y vamos a ver nos vamos a jalar estos de aquí vamos a jalar estos ajá a ver unos que tengan otro color vamos a jalar unos que tengan unos colores a ver uno que tenga colorcillo a ver vamos a ver este vamos a guardarlo hacemos el mismo procedimiento guardar la imagen lo guardamos ahí nos vamos a la herramienta que el profesor nos mostró seleccionó la imagen me voy a la parte donde aparecen las ilustraciones están aquí selecciono mis colmillos o bueno mi lengua ahí con colmillitos y en la barrita todo hacia arriba elimino el veje blanco y ahí tengo la pura figura nada más la pura silueta lo blanco ya no lo tengo obviamente las letras esas sí ya no las puedo quitar así ya tendría que hacer ese otro tratamiento descargo la imagen me voy a scratch me dijo el profesor que aquí y me voy hasta arriba porque es una imagen que viene de internet perdón del pc entonces este me voy a la parte de descargas y este me voy a revisión de alumnos y por aquí veo este la boquita la abro ahí tengo la imagen está muy grande me voy con la tecla control un poquito más hacia atrás selecciono todo el componente y lo convierto a vector ahora sí ya ha convertido en vector lo copio me voy para acá y lo pego y ya lo hago pequeñito y lo vamos a poner acá y checa cómo se vería uy algo así bueno más o menos así ahí está el fantasma sale muy bien entonces pues es nada más con iniciativa con tiempo haciendo las cosas lo mejor posible para que pues el estudiante vaya modificando algunas cosas dependiendo de su agrado aquí los colores no se pueden cambiar eso sí no se pueden interpretar pero pues a lo mejor ya quiero quitar todos estos objetos aquí los borro con la gomita le pongo un valor de que será 20 más o menos quito todo esto y entonces ahora sigue engarzo de este lado la boca y entonces pues ya queda algo un poco más sutil sale algo así ok entonces pues ya creo que sería un poco ya se vería un poco mejor solamente dependiendo de la creatividad de ustedes vale bien y así podemos estar añadiendo nuevos objetos añadir nuevos componentes y poco a poco vale incluso hasta crear nuestras propias garras con las herramientas que tenemos aquí eso sí todos los cambios que acabamos de ver incluso hasta los ojos a ver si me ocurrió ahorita cambiar los ojos cosa que no hicimos con el otro grupo a ver vamos a ponerle ojos animados vamos a ver qué encontramos se ven bastante interesantes a ver vamos a poner estos se ven bastante cool vamos a poner estos vamos a guardar la imagen para que los ojos no estén tan pequeñitos no vamos a poner mejor estos grandes guardamos la ilustración en imágenes volvemos para acá nos vamos aquí selecciono la ilustración ajá nos vamos aquí a imágenes que está justo aquí y aquí están los ojos los abrimos seleccionamos la barra hasta acá eliminamos lo blanco nada más nos quedan los puros ojitos entonces ahora sí descargamos nos vamos a nuestro desarrollo ingresamos las figuras y pues ya quitamos estas cosas raras que se ven aquí como puntitos vámonos aquí a descargas yo lo tengo acá y aquí están mis ojos muy bien una vez que ya ingresamos entonces otro nuevo disfraz antes de empezar a modificar lo convierto en vector y entonces ahora sí seleccionamos por separado un ojo bueno vamos a seleccionar los dos ya que si no lo puedo seleccionar así de esa forma antes de convertirlo a vector selecciono un ojo primero control x o control c es lo mismo como quieras cortarlo o pegarlo y lo pego acá lo disminuyo un poquito lo arrastro lo voy haciendo más pequeñito a manera de dejarlo así ¿sale? ahí está un ojo y vamos al otro a ver que tal se ve vamos aquí y seleccionando todo todo el ojito completo ahí está control x me voy para acá control v y de la misma manera trato más o menos de ponerle el mismo tamaño y lo arrastramos ok ahí están los ojos esto ve mejor que la punta esa rara que estaba ahí bueno que el punto ese raro y bueno ahí está mi personaje un poco más atractivo ¿sale? bien decía yo todo lo demás que está acá pues como ves no tiene cambios ¿verdad? estos objetos o estos disfraces no tienen absolutamente nada de cambios tengo que igualarlos todos se tienen que igualar al mismo tono y con los mismos editamentos que estoy manejándolo aquí con este con este disfraz por lo tanto primero vamos a los colores vamos para acá y para los colores habíamos dicho clic aquí selecciono esta opción y modifico primero tenemos aquí un verde más o menos vamos a aproximar el tono ahí está un verde y de este lado tenemos un naranja entonces también vamos a aproximar el tono acuérdense que es importante seleccionar si no no se ven los cambios ahí está el verde bajamos un poco el tono cambiamos esta opción verde y aquí naranja más o menos así ok acá algo así quitamos un poquito la saturación y algo como esto ¿sale? tendríamos que verlo poco a poquito para tratar de poner el color que es tratar de llegar al mismo tono de acá ok igual vamos aquí también a bajar un poco la el tono para que también se vea algo así y ahí está más o menos que ahí vamos a ver cómo está es un verde y y como rosa abajo entonces a ver vámonos aquí un verde selecciono aquí un verde y como rosita de este lado entonces verde y como de este tipo más o menos algo así ¿vale? sería cuestión de ver los tonos de estar jugando con la herramienta pues para que se vea lo mejor posible una aproximación ¿vale? muy bien pues bueno ahí está más o menos el tono ya después con tiempo ya ustedes lo checan y ahora vamos con el contorno con el contorno acuérdate que aquí seleccionamos lo bajamos todo en negro para que se note y subimos a 3 y ahí se nota ya entonces ahora vienen los objetos vamos a traernos con la tecla shift sin dejarla de soltar me traigo el sombrero me traigo todos los aditamentos que he puesto hasta el momento los copio y los pego acá ajá entonces nada más trato como de moverlos porque ya está ambientada la animación mirando hacia la izquierda entonces este sombrero más o menos quedaría como por aquí la boca pues se sustituye ya con tiempo aquí hay que eliminar nada más algunas zonas ahí de la boca habíamos dicho que con la herramienta de la goma podemos hacer esto ahí se quita y entonces ahora sí ya viene el concepto de la boca aquí en esta posición un poquito más pequeño para ponerlo así después viene un ojo un ojo que sobresale de este lado si más o menos que quedará vamos a ponerlo aquí sale vamos a ponerlo más o menos así no está medio feo vamos a ponerlo así vamos a hacerlo un poco más pequeñito ubicarlo aquí y el otro estaría por acá lo seleccionamos con mucha precaución para que no seleccionemos otros componentes lo reducimos un poco y lo metemos justo por aquí vale y la parte del esta cosita quedaría aquí ok entonces ahí tenemos ya nuestro personaje que más le haría falta pues el cambio de color aquí ¿no? el cambio de color de estos objetos recuerda que habíamos dicho desagrupar primero y seleccionar todo esto al momento de irlo seleccionando con la tecla shift pues todos los los círculos se van rápidamente seleccionando ¿sale? ahí está con mucho cuidado nada más puedo seleccionarlo así y aquí ya puedo ambientar un poco el cambio puede ser así y acá de este lado puede ser de este tipo ok más o menos ahí los colores pueden ser algo como esto o algo muy similar a lo que hicimos acá arriba todo va en función de tener el tiempo para poderlo hacer ¿sale? muy bien este me faltó creo que fue un azul más o menos así y por acá un verde pero bueno ya quedó así bien ya tenemos ahí este cambio ahora vamos con este de acá primero vuelvo a seleccionar todos los componentes todos absolutamente todos los que pusimos copio me voy para acá y antes de empezar a trabajar primero con la herramienta de la goma quito un poquito más abajo unos 10 y vamos a borrar esta zona de aquí por lo tanto de aquí para acá y de acá para acá quitamos esto ¿está bien? y la boca vamos a ponerle aquí un 50 un 60 y algo así listo ahora sí ya tenemos esto ya quitamos esos componentes y pegamos los nuevos muy bien el sombrerito pues que quede aquí el mono la el curita aquí un ojo de este lado la boca que quede aquí en toda esta zona incluso que hasta se haga un poco más grande que que digamos como que espante o le puedes colocar otra boca dependiendo de la creatividad que tengas y mira ahí está el personaje fácil ¿sale? ¿qué vamos a hacer? pues bueno a cambiar los colores seleccionamos desagrupamos y ahora sí ya es más fácil seleccionando aquí aplicamos colores más o menos llegará lo mismo que teníamos recuerda que trabajamos este y este por aquí más o menos con un color naranja y ahí está las huellitas por separado vamos seleccionándolas acuérdate que las huellitas tenemos que seleccionarlas con este clic aquí uno con la tecla shift con mucho cuidado todas todos los circulitos que más veas que más estén ahí a tu alcance las vas seleccionando y ahí quedó pues ahora sí ya modificamos este lado vamos a poner los azules y este vamos a ponerlos un poco así listo muy bien también los brazos también los puedes modificar los brazos también seleccionándolos con la misma herramienta aquí ya los puedes empezar a trabajar vamos a darle un efecto así verdocillo y acá no es cierto naranja vamos a ponérselos así y de este lado hacia azul que se vea raro ahí está y finalmente este igual de la misma forma primero con la herramienta de la goma disminuyendo un poco más el asunto aquí con un tamaño de 10 quitamos uno quitamos dos y con un 30 o 50 vamos a ponerle aquí 50 le hacemos esto ajá y ya queda completamente libre nos traemos los objetos de nueva cuenta con la herramienta correspondiente uno dos tres cuatro y cinco así con mucho cuidado copia perdón con la tecla shift lo estaba haciendo con control ahí ahora sí aparecen todos los copio los pego acá y este esto lo voy a voltear precisamente así de este lado observa que la boca pues como que ya no queda muy bien no permíteme un segundito ok entonces como vemos la boca pues está mirando como que de perfil a la izquierda lo que vamos a hacer es hacer este proceso ajá clic aquí y observa como la boca que estaba apaisada al lado izquierdo ahora está al lado derecho lo que vamos a hacer es colocar esta parte aquí aproximadamente algo así que no se vea tan pequeñito y un ojo de este lado que precisamente sería algo como esto el curita aquí también con un perfil de este tipo y este otro ojo acá vale y ahí tenemos ya la boca ya precisamente con los ajustes convenidos incluso estos hasta pueden ser un poquito más chiquitos porque pues bueno está de perfil y pues la idea es que va a emprender un camino una vez que ya tengo aquí entonces esto selecciono desagrupo y ya empiezo otra vez a jugar con la herramienta de colores ¿verdad? aquí la parte digamos como naranjita y aquí de esta zona lo vamos a poner verde perdón naranja ahí y esta de acá verde algo así ¿sale? muy bien transparente para que veamos igual un poquito la transparencia del objeto y los brazos pues igual también los seleccionas por separado y obtienes los ajustes correspondientes ahí está uno ahí está el otro se ve algo así este algo así transparentados un poquitín y ya quedó bien alguna duda alguna pregunta por el momento algo que no haya quedado claro en los cambios que hayamos hecho ¿tenemos que hacer el diseño a todos los personajes el mismo diseño o podemos cambiarle el diseño a cada persona la idea es que si tú quieres meter un aditamento nuevo todos esos elementos tienen que estar puestos en cada uno de los disfraces absolutamente todos ¿sí? como en mi caso desde un principio aquí empezamos con estos se supone que si el personaje fantasma trae cuatro diferentes disfraces pues hay que animarlo exactamente con los mismos eventos lo que sí puedo modificar es que a lo mejor la boca algunos aspectos como por ejemplo la boca ya que aparece aquí con esta imagen puede ser algo un poco más grotesco pero no desaparecer el concepto como lo estoy trayendo aquí consigo la idea no es poner otros ojos diferentes o quitar los ojos y dejarlo como estaba en un principio no porque debo de traer consigo todos los aditamentos que estoy colocando ¿vale? eso es muy importante gracias profesor no ¿de qué? muy bien ahora ya que tenemos el personaje construido que es digamos de lo más tardadito de lo más laborioso ahora la recomendación es seleccionar agrupar todos los disfraces uno por uno selecciono todo el concepto del disfraz ya que me haya quedado bien y los agrupo absolutamente todos ¿por qué los agrupo profesor? porque mira si tú mueves el objeto o quieres mover el personaje nota como que apareciera como que por partes ¿sí me entiendes? como que por por capas vas moviendo precisamente la imagen y no la idea es de que si nosotros seleccionamos todo esto y lo agrupamos podemos mover el objeto sin ningún problema a cualquier parte del del escenario ¿sí? al menos en esta zona lo podemos mover a cualquier zona y automáticamente todo se desplaza ¿sale? por eso es importante que mejor todo lo agrupemos una vez que ya está agrupado pues entonces ahora sí vamos a empezar a realizar en la parte de fondos un elemento donde podamos nosotros escoger el tipo de paisaje que queramos poner para nuestro personaje hay diferentes este situaciones hay diferentes opciones hay muchas muchas de hecho si nosotros vamos aquí a woods de noche ahí tenemos nuestro personaje fíjate ahí está el inicio el otro fotograma el siguiente y este ¿ok? entonces pues bueno ya tenemos ahí nuestro escenario repito los fondos los podemos modificar desde acá le ponemos click aquí en elegir fondo y ya podemos escoger entre tantos que hay ¿sale? si tú quieres escoger uno de internet pues nada más sería cuestión de buscarlo muy bien una vez que ya tenemos nuestro personaje viene ahora el siguiente punto que es realizar el proceso de la animación que también es otro este aspecto muy importante ¿sale? entonces bien antes de continuar quisiera nada más yo saber si hay alguna duda alguna cosa para poder ver detalles de esto ¿algún problema? no no bien continuamos entonces bien para irnos a la parte del código y armar la animación nos vamos acá y de entrada vamos a seleccionar de eventos este pequeño puzzle que aparece aquí al inicio que dice al presionar le damos click o simplemente lo presionamos y lo aventamos a esta zona ¿sale? bien una vez que lo hemos aventado ahí en esa en esa posición ajá lo que vamos a hacer pues es continuar ahora con lo siguiente vamos a escoger de la parte de apariencia una opción que nos va a permitir cambiar el disfraz pero sucede que cambiar el disfraz aparece un nombre bastante amplio esto lo podemos solventar si nos vamos aquí a disfraces y modificamos los colores perdón los disfraces del fantasma por ejemplo seleccionamos aquí y aquí le podemos poner fantasma guión bajo uno este que se llame fantasma guión bajo dos enter no se te olvide siempre poner un enter al final este disfraz que se llame fantasma guión bajo tres enter y finalmente el cuarto fotograma fantasma guión bajo cuatro todos estos de acá que me sirvieron para poner aquí los aditamentos estos bye bye ya nos sirven vamos a eliminarlos botón derecho eliminar botón derecho eliminar botón derecho eliminar para que nada más nos queden los cuatro fotogramas que vamos a utilizar a pesar de que ya pusimos copiamos y pegamos los elementos los aditamentos al personaje ya no se borran ya quedan incluidos en esta parte de la animación de aquí con el objeto ahora regresamos al código y en código entonces ahora si ya aparecen fantasma uno dos tres y cuatro seleccionamos fantasma uno ajá y ahora vamos a crear un sonido por lo tanto aquí de sonidos vamos a atrapar este elemento y vamos a crear un sonido fíjate bien como lo vamos a hacer me voy para acá sonidos y me voy aquí a este icono que tiene una un efecto como de bocina me voy aquí a grabar y le voy a poner lo siguiente vamos a ponerlo así al momento de poner grabar inmediatamente aquí scratch tiene precisamente un plugin un programita inmerso que precisamente nos sirve para grabar ajá si nosotros apretamos esto graba lo que nosotros estemos mencionando por ejemplo hola amigos del grupo 353 observemos como quedó hola amigos del grupo 350 que aburrido vamos a hacer algo un poco más chusco a ver vamos a ver algo más interesante hola amiguitos del grupo 353 observa ay se me fue hola amiguitos del grupo 353 reproducimos hola amiguitos del grupo 353 hola amiguitos del grupo 353 ahí está lo guardo y le puedo poner el nombre que yo quiera le puedo poner grabación 1 ajá y ahí está ya se queda entonces ese sonido lo vamos a poner justamente acá nos vamos a código nos vamos aquí y aquí va a aparecer grabación 1 de tal manera que aquí ahora con la parte de apariencia vamos a jalar este objeto y vamos a decir que dure que te gustan unos vamos a ponerle aquí unos 3 segundos y que diga hola a ver que dice aquí espérame como le pusimos aquí en el en el sonido voy a reproducirlo otra vez hola amiguitos ok es amiguitos no alumnos entonces le voy a poner aquí hola amiguitos del grupo 353 listo ahí lo tengo obviamente checo mi mi este amiguitos bueno está bien ahí ahí está después viene la parte de iniciar un segundo sonido y este le vamos a poner de la siguiente forma ajá permíteme un momentito y vamos a ponerle clic acá en sonido vamos a crear uno nuevo que diga lo siguiente soy fantasmí y daré una vuelta a ver a quien espanto vamos a reproducir soy fantasmí y daré una vuelta a ver a quien espanto ya viste checa como estoy haciendo las grabaciones la idea es hacer una grabación bastante chuscona no así hola soy este no 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 algo real sino algo que sea algo chusco divertido para el público grabación 2 ahí está le pongo un enter me voy para acá disfraces perdón a código y aviento aquí el sonido me voy aquí a iniciar sonido ahí está la grabación 2 y en apariencia jalo este que dice decir ajá y aquí modifico el texto le voy a poner soy fantasmín y daré una vuelta a a ver a quien espanto sale y ahí está muy bien ahora bien una vez que ya hayamos hecho ese cambio lo que vamos a hacer es dirigirnos a la sección que dice cambiar disfraz que esto lo vemos aquí también en apariencia aquí está cambiar disfraz y vamos a modificarlo al fantasma número 3 una vez teniendo eso en eventos vamos a jalar este componente y vamos a esperar unos puntos 5 segundos para que realice también un un apunte en dirección a 90 grados para eso los 90 grados es decir que permanezca aquí y esté en desplazamiento esos 90 grados de inicio a fin en esta posición por lo tanto aquí en apariencia hay no es cierto el movimiento hay algo que se hace llamar 90 grados que lo tenemos por aquí a ver aquí está apuntar dirección 90 grados y lo que vamos a hacer es un cambio de apariencia cambiar disfraz al número 4 si nada más checo estos puzles que acabo de colocar y aviento la la banderola verde checa lo que va a suceder hola amiguitos de grupo 53 soy fantasma y daré una vuelta a ver a quien es pan observa que ahí fue muy rápido entonces aquí lo que necesito el texto no se vio bien aquí le voy a dar como que 5 segundos para ver si con ese retardo es más que suficiente soy fantasma y daré una vuelta a ver a quien es pan y ahora si ya se levanta levanta los brazos y se pone en posición para arrancar y empezar a sobrevolar esta zona entonces esta parte ya funciona ahora lo que voy a hacer es configurar la parte del movimiento para configurarle el movimiento voy a proceder de la siguiente forma en eventos me voy a ir aquí a este apartado ajá y lo que voy a hacer es condicionar este esta estructura de control repetitiva con un valor de 17 se supone que esos 17 movimientos que estén aquí adentro inmersos el fantasma va a llegar de aquí hasta acá por lo tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a utilizar un mover que sea 10 pasos aquí lo meto dentro de esta estructura de repetición me voy a un evento donde vamos a poner la parte de esperar que sea un aproximado de punto 1 para que no sea mucho tiempo el retardo y lo que vamos a hacer es que durante el recorrido del fantasma pues realice un cambio de espectro de color por lo tanto aquí donde dice apariencia hay algo que dice cambiar color cosa que aquí está cambiar efecto de color y eso lo vamos a estar haciendo de una manera muy rápida y lo vamos a condicionar con un valor de 50 de nuevo vamos a irnos a movimiento jalamos este componente por debajo del efecto de color y finalmente podemos colocar un sonido que simule como si estuviera teniendo pies ¿no? que simule como si estuviera teniendo pies pero ese sonido que lo podemos sacar de aquí con este objeto ese sonido lo vamos a obtener de acá sacándolo ahora de la biblioteca de audio que tenemos aquí por parte de scratch perdón este de aquí del pc la biblioteca de audio está acá bien vamos a buscar uno que se llama creo que si no mal recuerdo se llama scratchy beat vamos a ver cómo se escucha este este se escucha mejor observa observa entonces este se ve mejor como si se estuviera pegando como el famoso pegajoso de los cazafantasmas entonces vamos a dejar este y en código aquí vamos a modificar esta parte al scratchy beat a ver qué tal se escucha ¿está bien? ahí está el scratchy beat y finalmente pues esto ya que está aquí lo engarzo acá vamos a ver qué tal correría hola amiguitos hola amiguitos de grupo 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 vamos a vamos a reducir vamos a reducir un poquito a lo mejor aquí poniéndole un valor de 15 a ver qué tal tenemos que estar jugando con los números para ver qué obtenemos como este resultado amiguitos de grupo de grupo soy fantasía y daré una vuelta a ver a quién espanto ok bueno estamos viendo que está está bien puede ser 17 pero e incluso aquí puedo percibir que el audio tiene como que un poquito de desfasamiento entonces nos vamos para acá y el audio lo que podemos hacer es seleccionarlo y desvanecerlo ajá podemos desvanecerlo o incluso lo podemos dejar como estaba pero aquí hay una herramienta que nos permite seleccionar que suene de aquí hasta aquí porque este desfasamiento probablemente sea este que tenemos al final entonces ya con eso ya esta última parte ya no va a sonar ¿sona? entonces vamos a ver qué tal se escucharía hola amiguitos soy fantasía y daré una vuelta a ver a quién espanto ok ahí tenemos un desfasamiento que igual podríamos eliminarlo eliminarlo por completo entonces aquí de plano tendría que eliminar esta parte muy bien ahí está ¿vale? bien ¿qué más podemos hacerle aquí al código? bueno ya que tenemos aquí el objeto incluso antes de que vea aquí como que el salto haz de cuenta aquí que ya cambia el disfraz que haga un grito que haga un sonido ajá que haga un sonido así como que de vamos a ingresar aquí un sonido aquí antes que lo verás cambio de disfraz 4 aquí vamos a buscar un sonido de tal manera que sea un grito por lo tanto buscamos aquí en sonidos scream ahí está vamos a ver ¿qué tal escuchaste? ese sí está divertido ese sí está bueno entonces vamos a jalar este complemento vámonos a código y aquí lo único que hacemos es conectar el scream 2 vamos a ver qué tal se escucharía hola amiguitos de grupo 353 soy fantasía y daré una vuelta a ver a quién es entonces sí se ve sí está bastante genial ese escándalo al final ese grito muy bien pues ahí está entonces bien ahora ya que tenemos acá el personaje pues este pues ya prácticamente nada más bastaría con este con regresarlo ahora pero para el retorno del personaje al inicio donde llegó primero volvemos a utilizar la apariencia y lo que vamos a hacer es jalar esto que se llama cambio de disfraz lo vamos a colocar en la parte inferior y vamos a regresar al fantasma personaje 1 después vamos a tener una siguiente grabación donde pues digamos que ahora regresaré al punto de origen no se me ocurre entonces vámonos aquí al sonido vamos a grabarlo y ponemos ahora regresaré al punto donde salí vamos a ver qué tal se escucha ahí lo tenemos le vamos a poner grabación grabación 3 a ver qué tal se escucha enter no se te olvide para afianzar el texto regresaré regresaré al punto donde salí muy bien se escucha ya no bien entonces aquí ponemos la grabación 3 aquí la grabación 3 ahí está personaje lo regreso aquí al inicio siempre debe de comenzar aquí muy bien y este que más ya conecté el sonido y ahora pues cambio de disfraz ¿no? vamos a cambiar de disfraz al fantasma número 4 ajá pero precisamente cuando esté aquí ya el fantasma 4 ahorita lo voy a dejar así van a ver un tanto peculiar y lo que nada más tendríamos que hacer pues sería nada más colocar aquí una dirección en movimiento vamos a colocar aquí una dirección de menos 90 ahí está para que regrese el personaje dando vuelta a la izquierda todo esto otra vez el recorrido colocamos esto de aquí y esto que es el movimiento el desplazamiento del personaje con el cambio de color con el botón derecho lo voy a duplicar de tal manera que este ay perdón que tenga pues precisamente los mismos elementos pero por fuera en otro punto para que no se encimen con esto esto lo coloco aquí esto va para acá esto se lo aplico además esto simplemente va va elimino estos bloques no son necesarios aquí está eliminar y me quedo con esto para pegarlo al final ¿sale? cuando llegue precisamente el personaje acá va a llegar con una apariencia distinta con las manitas hacia atrás entonces lo que voy a hacer nada más es cambiarle la apariencia al disfraz número uno tal cual como comenzó con el que se está viendo ahí en pantalla ¿sale? observa soy fantasma y daré una vuelta a ver a quién espanto ahora regrese al tiempo ok nota que se está haciendo muy rápido no hay una como que pausita ajá entonces este ya después de haber cambiado aquí la la repetición del proceso de los pasitos entonces lo que necesitamos aquí pues es un es un esperar vamos entonces ahora aquí donde dice ahora regresaré al punto de origen vamos a poner algunos elementos que necesitamos ubicar entonces vamos a poner ahí está cambiar a fantasma uno viene la tercera grabación aquí vamos a colocar nuestro objeto donde diga el texto ahora regresaré al punto de origen ajá ahí está vamos a darle un esperar vamos a seleccionar aquí el control esperar que tenga un valor de .5 segundos después viene el cambio de disfraz ajá aquí vamos a cambiar el disfraz para que acá deriva aquí viene el cambio de disfraz vamos a colocar el disfraz número 3 ahí está viene un esperar para darle un pequeño tiempecito en el empuje de la animación ahí está manejamos 1.5 y ahora sí ya viene el cambio de la dirección este lo voy a eliminar ajá vamos a poner aquí el cambio de la dirección ok y ahora sí ya que está ahí el este objeto ya apuntando ajá ahora sí ya viene vamos a poner el cambio de disfraz para emplear la opción 2 y el inicio del screen vamos a colocar aquí un sonido donde otra vez suene el screen 2 y una vez que ya esté sí cambiamos de disfraz para que ahora sí se muestre la animación no este no es un cambio de apariencia cambiar de disfraz al número 4 para que ahora sí ya funcione correctamente bien ahorita les pongo todo el procedimiento vamos a ver qué tal vamos a ver cómo quedó hola amiguitos hola amiguitos me dejen giro esto aquí hay un problema cuando llega aquí gira pero gira completo el objeto aquí la dirección es no que gire de esta forma porque si no hace el giro completamente el objeto nada más que se voltee este es el que necesitamos este ponerle un clic al momento de asegurar este este elemento el objeto permanece con las patitas bueno pegadas ahí al piso y lo único que hace es un voltear de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y ya no gira completamente el personaje ¿sale? eso es muy importante para que lo consideren en su desarrollo por lo tanto vamos a ponerlo aquí y otra vez iniciar grupo 3 soy fantasí y daré una vuelta a ver a quién espanto ahora regresaré al piso y ahí está listo con eso es más que suficiente para precisamente ya haber terminado nuestro personaje ¿sale? ya con los con las animaciones con los tiempos obviamente hay que checar aquí algunos números para identificar a lo mejor este le pongo un poco más de retado en las esperas le pongo un movimiento no de 10 sino a lo mejor de 12 pasos ajá todo depende mucho de este de cómo ustedes vayan trabajando estos cambios todo esto es editable necesito que ustedes en sus animaciones vayan cambiando esto y teniendo una noción de los de los cambios que están haciendo para que la animación se vea lo más acorde a la realidad ¿sale? el personaje tiene que ir y venir del escenario de izquierda a derecha al menos para esta para este primer proyecto si gustan pueden tomar fotografías de los objetos que estamos utilizando pueden tomar ahí una fotografía adelante ¿si me escuchan? tomen una fotografía o impresión de pantalla como crean ustedes necesario ustedes me dicen a qué horas avanzo ¿eh? ¿ya puedo avanzar? ya profesor ya profesor ok me voy a quedar exactamente por debajo del último objeto ahí está los sonidos tienen que hacer ustedes sus grabaciones tienen que ser sus voces así medias chistosonas ¿ya quedó? ¿puedo avanzar al siguiente? sí profesor sí profesor ok y ahí está ¿sale? muy bien entonces con esto de ya haber tomado las impresiones de pantalla y con la con el video ya que les voy a poner ahorita en un momento dado ahorita en un momento más pues ya van a tener todos los elementos para que me puedan construir la animación recuerda una vez que ya hayan construido la animación tienen que compartir le damos clic aquí en compartir ya que hayan terminado y una vez estando aquí van a ver el nombre de su proyecto le quitan el un título nada más lo dejan aquí y este y ya que este proyecto fantasma ya con ese nombre que ustedes le pongan entonces ahora sí lo que hay que hacer pues es copiarle un link al profesor aquí le ponemos copy link y tenemos dos opciones un embebido este no nos funcionaría porque esto es para pegarlo en algún sitio web y que esté ahí constantemente en movimiento el objeto lo que sí necesito es que me copien este enlace este sí copy link le damos un clic y entonces este enlace me lo entregan directamente en Classroom para que al momento de que yo le dé un clic aquí a este enlace inmediatamente pues este ya pueda poder observar su animación tal cual como les quedó ¿sale? no sé si hay alguna duda con esto chicos en copiar el enlace repito si no les aparece ese botón naranja tienes que hacer lo siguiente te vas aquí a donde dice ver dentro le pones clic aquí en ver dentro primero guardas ahora ahí le pones guardar ahora es como un guardar nada más guardas tu proyecto te vas acá le pones clic en mis cosas y vas a ver nada más este único objeto que tú construiste esto es porque ya hice otras cosas con otros grupos pero vas a ver nada más este objeto ¿qué tenemos que hacer? pues muy sencillo simplemente le pones no compartir te va a aparecer nada más borrar no le vayas a dar clic en borrar porque si no le das en la torre al proyecto le pones clic aquí en ver adentro te va a cargar otra vez es el proyecto completo aquí en la interfaz gráfica y entonces a fuerza debe de aparecerles a todo mundo el botón naranja clic en compartir y haces ahora sí el procedimiento copy link copy link y eso me lo suministras en el CLAR ¿sale? dudas generales preguntas situaciones no profesor muy bien bueno entonces ahorita en el transcurso de la tarde noche si no ya mañana ya por la mañana todo el día voy a estar les digo voy a ir a plantel voy a estar allá en un horario de 9 a 1 de la tarde y este pues bueno para aquellas personas que nos visitaron aquella ocasión que fue el 11 el lunes 11 de octubre las esperamos también por si gustan trabajar ahí en el ah no es cierto cual no tenemos ahorita equipos de cómputo entonces solamente si tienen alguna duda importante y para aquellas personas que de plano no tengan conectividad pues este yo estaré esperándolos ahí si no como ven esto tranquilamente se puede hacer en ambiente tanto de teléfono como de PC mira aquí está el ambiente móvil y nota como precisamente también tengo un diseño donde precisamente pues están ahí los bloques de objetos está la parte de los disfraces aquí le puse un montón de disfraces a este personaje noten como lo decoré todo por completo hasta allá ni siquiera aparece fantasma está medio raro pero bueno los aditamentos van en función a lo que ustedes quieran ponerle no soy como que exclusivo nada más ponle un rayito ponle un corazoncito un sombrero y ya no cada quien puede decorarlo y hacerlo a su propio gusto aquí repito lo importante es la creatividad la calificación va a estar en función de la creatividad nada más y obviamente que sea funcional ¿vale? muy bien paso lista y esto sería todo vamos a usarla lista bien por acá abusados para la asistencia del día de hoy mostrar columnas y aquí vamos a ocultar Acosta Ramírez presente Aguilar Guzmán Almaraz Cuellar Álvarez Villegas Antonio Sandoval Arias Díaz presente Ayala Mendoza Bojorges Carreón Ayala presente Galicia Sánchez presente Hernández Cervantes presente Jiménez López Jiménez Rumualdo Laureni presente Lozada Mancera Medina Mesa Galicia Morales Granado Vicente Petro Ah ok Mesa y Morales sale gracias Pérez Pérez Nahum Reyes Sánchez Ruiz Delgado perdón sí Ruiz Delgado Salazar Chavarría San Martín Santoyo Suárez Guadalupe presente Tobar Vargas y Zamudio muy bien vamos a ver si ok Tobar alguien más que haya faltado no vamos a ver en el chat 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 Montserrat Morales Granados así con todos no sé a qué se refiere yo imagino que dentro del proceso de la animación pues sí espero que sí lo hayan entendido si no ahorita ves el video bien alguien levantó la manita alguien quiere comentar algo adelante Erick venga de ahí primero vamos con Erick ah lo de mi nombre disculpe profe es que mi nombre no está fallando ah lo de la pase de lista ¿cuál es tu apellido? Lozada López Lozada López sale ya quedó ¿quién más? por ahí alguien también nos iba a escribir creo que algo Maestro de qué es la palomita es que tengo una palomita al lado de mi nombre Morales 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 tienes una palomita al lado de tu nombre ah sí esa palomita es una participación que ya está ajustada de este lado sí pi ¿alguien más que haya faltado en tema de asistencia? ¿no? bueno pues nada más hay que echarle ganas chavos muchos pues sí necesitamos como que redoblar bastante los esfuerzos para que las cosas vayan siendo cada vez mejores recuerda hecha alegría no es quedarse porque luego ya si la asignatura se reprueba es difícil ya luego ponerse el corriente no es la recomendación ¿vale? bien pues los veo la próxima semana chavos cuídense mucho nos vemos el lunes para ver qué resultados me traen recuerden subir su producto a más tardar el domingo gracias gracias hasta luego hasta luego chicos que estén muy bien chavos 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 Gracias por ver el video.